¡Túlpícate! ¡Abre los palmas, sí señor! ¡Sí, túlpícate! ¡Deme un poco más de retorno! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias, sí señor! ¡Arriba! ¡Qué lindo! Para todas las chicas que les gusta el helado Vamos con esta canción ¡El cucurucho se llama! ¡Vamos! ¡Eso! Hola, adivina Cómo estás, hermosa Qué ganas de verte E invitarte a pasear Salgamos de la mano Un ratito a caminar Te invito Un helado que seguro Te va a encantar Vení, agárrate El cucurucho Ponele crema Chocolate o maracuyá Si te parece Que es mucho Trae una migue Que para todas están bien Cuántos sabores Cuántas texturas Cuántos colores Cuánta hermosura Agarra todo A dos manos Esto es para disfrutar Si te gusta la crema La tenés que saborear Vení, agárrate Vení, agárrate el cucurucho Ponele crema Chocolate o maracuyá Si te parece Que es mucho Trae una migue Que para todas También hay ¡Vamos todos! Si te parece Si te parece Que es mucho Trae una amiga Que para todas También hay ¡Esa! ¡Vecece! ¡Bien! ¡Vecece! ¡Vecece! ¡Vecece!